Hola, buenos días. Bienvenidos. Soy la maestra Yadira. Comenzamos con las actividades correspondientes al día miércoles 27 de enero. La actividad de comprensión lectora, como ya saben, es el poema. Aquí se los dejo para que se lo aprendan y me envíen su audio o video. La actividad número uno corresponde a la asignatura de historia. El tema, las diferencias políticas entre los liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz. Van a leer de la página 82 a la 86. Van a subrayar las ideas principales. En este primer párrafo podemos observar las siguientes ideas principales. En la primera mitad del siglo XIX hubo varios conflictos entre liberales y conservadores. Entre los liberales se conformaron dos grupos, los civiles que eran encabezados por Benito Juárez y los militares bajo el liderazgo de Porfirio Díaz. En los siguientes párrafos encontramos las siguientes ideas principales. Porfirio Díaz se opuso a la reelección de Benito Juárez en 1871 a través del plan de la Noria. Tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la república de 1872 a 1876. Durante su gobierno, Sebastián Lerdo de Tejada aplicó con rigidez las leyes de reforma, impulsó el federalismo, la separación de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, la democracia y el respeto a los derechos civiles. Ahí tenemos una imagen de Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada intentó reelegirse, razón por la cual Porfirio Díaz proclamó el plan de Tuxtepec. Se levantó y se levantó en armas. A raíz de esto, Lerdo de Tejada se exilió y se refugió en los Estados Unidos. Ahí tenemos una imagen de Porfirio Díaz de joven. En el siguiente párrafo, rescatamos las siguientes ideas. El primer periodo de Porfirio Díaz fue de 1877 a 1880. Proclamó la pacificación del país y la unificación de los liberales, así como la reconciliación del gobierno con la iglesia y los conservadores. Le siguió a la presidencia su amigo Manuel González de 1880 a 1884. Durante su gobierno se construyeron las vías férreas, se creó el Banco Nacional de México, se reabrió el Colegio Militar, se firmó el Tratado de Límites con Guatemala y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Europa. En 1884, Porfirio Díaz ocupó de nuevo la presidencia y en los siguientes años se reeligió cinco veces consecutivas. A este periodo, que va de 1884 hasta 1911, se le conoce como Porfiriato. Al gobierno que ejerció Porfirio Díaz en todo este tiempo se le llama dictadura, ya que ejerció el poder sin límite y de manera autoritaria. Eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, reprimió las protestas, impuso gobernadores, jueces y los legisladores obedecían sus órdenes. Bueno, continuamos con la actividad. Una vez que hayan leído las páginas antes mencionadas, van a describir las siguientes preguntas en su cuaderno y ahí las van a responder. Número uno, ¿qué grupos de liberales se formaron durante la primera mitad del siglo XIX? ¿Qué buscaba el grupo de liberales que encabezado por Porfirio Díaz? ¿Qué proclamaba el plan de la Noria? ¿Cuáles fueron algunas de las acciones realizadas por Lerdo de Tejada durante su mandato? Finalmente, van a resolver el anexo número 4 en el cual deben escribir debajo de cada pestaña el nombre de quien realizó dicho hecho. La actividad número 2 corresponde a la asignatura de vida saludable. Escribe en tu cuaderno el subtema medidas de prevención. Anota la siguiente información en tu cuaderno. Medidas de prevención contra el COVID-19. Número uno, lavarse las manos continuamente con agua y jabón. Evita el saludo de mano o beso. Utiliza nuevas formas de saludar como agitar la mano o de codos. Usa el cubrebocas en espacios cerrados y con mucha gente. Utiliza pañuelos desechables al estornudar. Usa gel antibacterial constantemente. Mantén una sana distancia de por lo menos un metro y medio. No toques tu cara sin antes lavarte las manos. Si presentas síntomas, acude al médico. Lleva a cabo una alimentación balanceada y rica en alimentos con vitamina C y abundantes líquidos. Continuando con la actividad 2, responde las siguientes preguntas en las cuales recordarás lo visto en las últimas semanas acerca del COVID-19. Número uno, ¿qué es el COVID-19? Número dos, ¿dónde surgió? Número tres, ¿cómo se propagó? Y número cuatro, ¿cuáles son sus principales síntomas? Finalmente, utiliza el anexo número cinco del memorama de las medidas de prevención del COVID-19 y juega con tu familia. Posteriormente, pega los pares de cada una de las medidas de prevención en tu cuaderno. La actividad número tres corresponde a la asignatura de lengua materna de español. Van a anotar en su cuaderno el subtema de los versos y las estrofas. Van a copiar la información del video complementario que les voy a dejar en la descripción de este video. Transcribe la siguiente información en tu libreta. Un verso son palabras que conforman un renglón en el poema. Una estrofa es el conjunto de dos o más versos. Lee el poema del anexo número seis y responde lo que se te pide. Escribe en tu cuaderno el subtema, la rima, y transcribe la siguiente información en tu cuaderno. La rima es la semejanza de sonidos de las palabras finales de los versos y puede ser consonante o asonante. Rima consonante es cuando los versos terminan con el mismo sonido, por ejemplo, cabeza y maleza. Rima asonante, si solo coinciden los sonidos de las vocales, por ejemplo, cabeza con negra. Copia en tu cuaderno las siguientes palabras y busca con qué palabras riman. Por ejemplo, estrella, con qué palabra rima, pato, pez, caballo, manzana y escuela. Estas serían las actividades correspondientes al día de hoy miércoles. En la descripción del video también encontrarán los videos complementarios de las actividades del día jueves. Que tengan un excelente día. Los quiero mucho. Cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!